Cantor de escuela, los doy como el agua que canta Y tona de su capullo, se hace florear en mi garganta Gracias primo querido y que vengas a primera Quiero que mi voz el río cruce sin nadar Va a poder volver por el Bermejo a Tartagal Dicen que mi voz sin paraderos sabía andar Y es mi corazón un puerto libre para amar Solo por cantor la fama supe yo ganar De ser picaflor y del amor siempre escapar Soy de aquel lugar donde hasta el cielo es trovador Vengo a vagualear, tengo el oficio de cantor Que venga la otra A ella le canté, con lagrimita me pagó Fue tan dura que le puse la cinco ¡Gracias! 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 ¡Gracias!